Soy el trabajador social de la de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunidad Universitaria. El día de hoy vamos a charlar, hablar del tema de administraciones de plataformas virtuales MUTLEP para los docentes y estudiantes. Quien va a estar a cargo de esta charla es nuestra compañera Liz B. Dávila, docente y gestora administrativa del campus virtual de la UARTES. Vale mencionar que en esta planificación de charlas, por favor, poner en silencio. Perfecto. Vale mencionar, como les indicaba, ¿no? En esta charla será en dos partes. El día de hoy y la semana que viene, el 13 de mayo. Se les va a traer un certificado de asistencia, participación a la charla, siempre y cuando asistan a las dos sesiones. Conforme se van integrando los estudiantes, se los va habilitando, ¿no? Mi estimada Lizbeth, por favor, le doy la bienvenida y le comento que puede compartir pantalla para la que usted va a exponer el día de hoy. Hola, Lizbeth. Muy bien. Muy bien, aquí estoy. Buenas noches con todas y todos. Intento abrir mi video, pero no me deja. Perdón. Ay, intenté nuevamente que ya la tengo. No, no se puede iniciar su video. Déjame ponerla como cospedadora. Y de esa manera sí va a poder. Muy bien. Vamos a intentar. Ahí sí. Una vez más, bueno. Bueno, buenas tardes ya, buenas noches. Una vez más, les doy la bienvenida. Bueno, como ya agradezco a Manuel, quien ya habló, hizo una introducción, me presentó también. Bueno, Lizbeth Ávila, creo que algunos de ustedes ya me conocen. ¿Quiénes no? Bueno, un gusto. Nosotros el día de hoy vamos, más que una charla, les voy a dar a conocer el campus virtual, que ya muchos de ustedes lo conocen, de la Universidad de las Ardes, pero desde el lado del estudiante. Pues hoy lo vamos a ver desde la gestión docente, ¿sí? Como el nombre de la charla dice, es administración de plataformas virtuales. Entonces, es lo que ahora me voy a permitir compartir pantalla. Bueno, creo que es importante, primero, darles a conocer, bueno, de qué hablamos esto de plataformas virtuales, a qué nos referimos. No, lastimosamente aquí tengo una presentación súper rápida, solo como apoyo para lo que les voy a comentar. Cuando nosotros hablamos de plataformas virtuales existen diferenologías, ¿sí? Hay autores que dicen, o que se conocen como entornos virtuales de aprendizaje, otros los llaman LME, y así. Algunos dicen que no son entornos, que son ambientes, pero si nos ponemos a analizar cada uno de los términos, podemos darnos cuenta que difieren unos de otros. ¿Qué son los EVA? Salinas en el 2004, un concepto bastante completo, por así decirlo, solamente nos dice que es un espacio o una comunidad que se forma con el propósito de lograr el aprendizaje. Y este espacio debe tener tres dimensiones. Una pedagógica, que hace referencia a todas las actividades de adaptaje, la tecnológica, que ya son las herramientas en sí, pero que tienen que tener conexión con el modelo pedagógico. Y la tercera son los aspectos organizativos, que ya tiene que ver con la organización del escenario, la gestión de la comunidad, etcétera. Aquí ya el mismo Salinas, en el 2011, ya presenta algo mucho más específico, más corto. Todo va a leer. Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción. en el 2017, ya un concepto dirigido más como ambiente virtual de aprendizaje, nos dice que son herramientas que hoy en día permiten la creación de cursos en línea, para estar disponibles con las ventajas que ofrece el internet. Disponibilidad 24-7, y sensación de ubicación geográfica. Esto ya nos dice García Hernández Díaz y Morales. Como les había dicho, otro término son los LMS. LMS. Los Learning Miami System, o sistemas de manejo de aprendizaje, son software basados en web, desarrollados para la administración, y documento de procesos aprendizaje. Si nosotros nos percatamos y analizamos el concepto de entorno virtual de aprendizaje con el LMS, podemos quizás deducir o no, que es, los LMS son los sistemas que soportan los entornos virtuales de aprendizaje. En este caso, el día de hoy, nosotros vamos a ver Moodle, que es un LMS, una plataforma virtual, donde nosotros vamos a levantar, o ya tenemos levantado, en el entorno virtual de la Universidad de las Artes en este caso. ¿Cuáles son los aspectos importantes que debemos considerar? La gestión de estos entornos. La diferencia entre el entorno virtual de aprendizaje y el ambiente virtual de aprendizaje. Hay diferentes tipos de entornos virtuales de aprendizaje. Hay unas características que debemos considerar. Existen ventajas y desventajas. Y podemos mostrar cuál es el impacto de estos entornos virtuales de aprendizaje o ambientes virtuales en la educación. Aquí está un poco más detallado, conforme a lo que nos dijo Salina, de que un entorno virtual de aprendizaje tiene tres componentes, o tres dimensiones. La pedagógica, que agrupa los elementos referidos a la planificación, proceso de enseñanza-aprendizaje apoyados en TIC. Cuando nosotros hablamos de las TIC, podemos hacer énfasis de que éstas surgieron por la unificación de las tecnologías de comunicación con las tecnologías de información. Por lo tanto, siempre va a estar este componente tecnológico. La dimensión organizativa. Agrupa las variables que la institución debe definir previamente antes de iniciar la experiencia formativa. Incluye aquellas a las que el estudiante debe atenerse porque han sido impuestas por la institución. En este caso, nosotros nos estamos encontrando en mejorar el educativo y éste va a tener que ir a cómo se va a manejar el entorno virtual de la universidad. En tecnología, incluye la infraestructura tecnológica, todo lo que tiene que ver tanto con el equipamiento físico como el software. Y los elementos que configuran estructuras y aplicaciones de comunicación en red. Los niveles. Estas dimensiones se encuentran en niveles. Cada una, tanto la pedagógica, la tecnológica, los aspectos organizativos tienen... En el primero, se ven las estrategias de introducción y o implementación que hacen referencia a la gestión de procesos de política institucional, análisis del contexto de implementación, dirigidos a la definición y puesta en marcha de un proyecto de e-learning o de utilización de TIC. Esto quiere decir que el nivel 1 va a ser inverso en todo lo que tiene que ver... Perdón, es macro en todo lo que tiene que ver a la dimensión organizativa y va a bajar con la tecnológica y la pedagógica. El nivel 2 ya son las estrategias de implantación y diseminación en la institución. En este nivel situamos la gestión del entorno virtual que hace referencia al proceso de convertir el e-learning en parte de la cultura de la institución. El tercer nivel ya de práctica y experiencia diaria. Se trata de escoger la combinación más adecuada de métodos, medios y técnicas que ayude al alumno al aprendizaje del modo más sencillo y eficaz. Es decir, diseñar y ejecutar estrategias didácticas. Este de aquí en la dimensión pedagógica, tecnológica y finalmente la organizativa. Bien. Es de los ambientes virtuales de aprendizaje y los entornos. Como les había dicho hace un rato, según los referentes teóricos hay quienes piensan que es lo mismo o danse un concepto con referencia que es lo mismo. Otros dicen que simplemente un ambiente es lo macro y el entorno ya es más específico. En este caso nosotros podríamos decir que el entorno, que el ambiente que tenemos en la Universidad de las Artes es un ambiente virtual porque tiene tres instancias, o sea, tiene tres entornos virtuales. Hoy en día está dividido en nivelación, pregrado y posgrado. Entonces podría definirse así. Sin embargo, aquí ya tenemos algo más específico donde dicen que no, que hay una diferencia. En los ambientes virtuales de aprendizaje se aprende de tecnología con tecnología. Sin embargo, en los entornos se aprende con la tecnología. En el caso de los ambientes virtuales tenemos la organización y el espacio educativo macro en el aula y en los entornos ya la organización y el espacio educativo micro. Aquí sí hay esa referencia que para algunos es el concepto más específico. Los ambientes permiten editar la clase por medio tecnológico. En el entorno virtual se necesita acceso a internet, interacción, interacción tecnológica y interacción tecnológica y entiende como un curso a distancia. Bien. El ambiente brinda espacio para cursos tecnológicos educativos, mientras que un entorno tiene plantillas para la elaboración de contenido, diseña, planea y guía actividades por los docentes. Bien. ¿Cuáles son los tipos de entornos? De iniciación, modelo estándar, evolucionado, modelo radical. Iniciación es un contexto de aprendizaje limitado. Por ejemplo, ya les voy, en lo que ya ingresemos realmente al entorno de la Universidad de las Artes, les voy a explicar un poco cuándo es limitado. Estándar, cuando simplemente me permite una interacción muy básica y específica entre el docente y el estudiante y me sirve como para más un repositorio de información. El modelo evolucionado, ya hay herramientas, recursos que me permiten la interacción con retroalimentación, donde me permite hacer el seguimiento al alumno, gestionar archivos, carga y descarga, y distribución de actividades electrónicas. El modelo radical, interacción colaborativa digital 100%. Esto es cuando todo, absolutamente todo, está automatizado. Bueno, finalmente, tenemos las características que tiene o que debe tener un entornaje, herramientas de búsqueda y clasificación de la información. Debe permitir el trabajo colaborativo, el trabajo en grupos, tener conferencias. Bueno, nosotros actualmente las conferencias se realizan bien Zoom, sin embargo, tenemos este componente, un plugin que me permite conectar al Zoom con la plataforma. Y existen otros innúmeros de herramientas, como el mismo Teams de Microsoft, como BigBlueButton, etcétera. El email y mensajería, herramientas de simulación, un portal corporativo, no solo mi aula, sino tener la oportunidad de acceder a otros espacios, el filtrado y distribución personalizada de la información. Me permite, como docente, ejecutar realmente qué quiero que refleje mi aula. También lo vamos a ver. Administración de conocimientos, gestión de contenido, administración de documentos, base de datos, manejo de información y búsqueda. Apoyo a la creación y el aprendizaje, con los motores de búsqueda, acceso a conocimiento experto, generadores de ideas, mapas mentales, espacios de aprendizaje y espacios de conversación. Todo esto lo podemos hacer exclusivamente con acceso a internet. Como no, podemos también tener redes como intranet, extranet y otros portales. Bueno, las tecnologías han llegado a la educación para revolucionarla. No solamente se trata del uso de un computador y ya, sino realmente de la interacción que se pueden realizar a nivel educativo. Dice, el ámbito de aprendizaje está variando de forma vertiginosa y las tradicionales instituciones de educación, ya sea presenciales o adicionales, ajustar sus sistemas de distribución y comunicación. El uso de los entornos virtuales de aprendizaje conectan los alumnos unos con otros, además de conectarlos con los tutores y profesores. Integra este aprendizaje con la experiencia, la ventaja de la abundancia de información y conocimiento accesible mediante las nuevas tecnologías. Bueno, vamos a continuar, Ana. Ah, es que les quería preguntar a los chicos, si hasta este punto tienen algún tipo de pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pueden levantar la mano para poderles evitar el micrófono y para que nuestra compañera Lisbeth les pueda responder. Si no hay preguntas, inquietudes, podemos continuar. Esperemos un momento. Si tal vez por algún motivo no quieren hablar, con el micrófono habilitado lo pueden inscribir en el chat y al finalizar la capacitación se les responde. ¿Les parece? Ok, al parecer no hay problema. Muchas gracias, Manuel. Por favor, continúa. Gracias. Gracias, Manuel. También, eso, recordarles que existen las reacciones. Bien, entonces, yo ahorita que vimos la parte como que teórica, así de manera súper rápida, y espero que haya sido útil para poder realmente identificar, bueno, por qué el uso de plataformas virtuales, ahora sí vamos a ir ya a una como tal. Entonces, vamos aquí. Bien, bueno. Para acceder, lo podemos hacer desde cualquier navegador. En este caso pueden escribirlo directamente en el buscador, como pueden escribir en Universidad de las Artes o Campus Virtual, .cuartes.es. Yo tengo mis enlaces directos, pero vamos a ir a hacerlo de manera campusvirtual.cuartes.edu.es. Bien, no me di cuenta que se me cargó, se me completó el S, ahí sí. Aquí, primera instancia, donde podemos ver que existen tres, en este caso tenemos tres entornos, el de nivelación, pregrado, la diferencia en cuanto a interfaz es mínima una de otra, pero sí cambian la estructura. Vamos a ingresar. Bien, cuando nos encontramos, ya en este caso nos aparecen los cursos en los que estamos matriculando, independientemente si somos estudiantes o si somos estudiantes. Bien, yo en realidad les voy a mostraros directamente la administración de la plataforma virtual como docente, sin embargo, dependiendo de las instituciones, puede ser que el mismo docente sea gestor y o creador de cursos, o sea, tiene más funcionalidades que solo administrar un aula, sino ya de crear los cursos y de realizar otras gestiones. Bien, nosotros tenemos una portada de inicio, una página de inicio, tenemos diferentes categorías, en este caso la universidad se clasifica el campus virtual por las cargas y departamentos, artes y sonoras, artes visuales, cine, creación teatral, danza, literatura, pedagogía en artes y humanidades, producción musical y sonora, la unidad transversal, departamento de lenguas extranjeras, vinculación con la comunidad, una categoría de formación, y cada una se subdivide acorde a los periodos académicos correspondientes. Esto tiene que ver a nivel organizativo, a nivel tecnológico, bueno, estamos usando el LMS Moodle, donde está levantado el campus virtual, este se encuentra en un servidor físico, en las instalaciones de la Universidad de las Artes y se va a hacer su migración a la nube. Entonces, les digo esto como para que vayamos relacionando ya con las distintas dimensiones. A nivel pedagógico, nosotros ya este semestre se volvieron a socializar las políticas ya más específicas. Les voy a mostrar por ejemplo, aquí tengo les voy a mostrar un curso este de aquí por ejemplo es un curso que se hizo en el 2018 y está así. Quiero que lo vean ahora para que vean la diferencia en las diferentes formas que podemos nosotros gestionar nuestras aulas virtuales. En este caso existe una sección general y las demás son temas porque se llama sección general porque es la sección principal. Sin embargo, las siguientes son temas específicos, son temáticas. Este de aquí solamente tiene tres porque es de prueba. Ya van a ver por qué les estoy mostrando. Luego tenemos una que es un poquito más elaborada. Ya tiene un video introductorio. Tiene mensajes. en este caso un campus perdón un ratito ya en este caso siempre se recomienda que la estructura de un curso dentro del entorno virtual de aprendizaje o sea un aula virtual contenga en la sección general un video introductorio o una imagen referencial al curso tenga un recurso que me permita la comunicación sea docente estudiantes o para comunicarse entre los estudiantes o que solo el docente pueda emitir comunicados debe existir bueno en este caso la planificación para nosotros el sílabus y demás recursos que se consideren base para el transcurso de las clases entonces este es como un curso de muestra en este caso hay dos dos lecturas una que es sobre la gestión de entornos virtuales de aprendizaje y otro que es sobre criterios de evaluación aquí están las temáticas presentándonos practicando construyendo mi aula y por ejemplo están otros temas más que para que puedan ver algo ahorita voy a minimizar esto todas las actividades que acá están una a una acá las podemos ver agrupadas entonces por ejemplo yo puedo ir aquí practicando doy clic y ahí recién se va a lo que se ha planificado en este espacio ¿sí? como es un curso de prueba bueno tiene una lectura una tarea y tiene cuatro cuestionarios yo puedo seguir les voy a mostrar por ejemplo la diferencia ya de un curso mucho más elaborado ya un curso mucho más elaborado tiene en este caso la generalidad es el curso tiene una sección perdón con elementos interactivos ¿sí? si escaneamos los códigos QR o podemos ir a las direcciones o enlaces para acceder a las sesiones Zoom al grupo de WhatsApp y a las sesiones grabadas además tiene pequeños elementos informativos ¿sí? ¿qué más tiene mi sección general? el sílabo de la clase la sección de comunicaciones tiene un y tiene un enlace a una herramienta que se va a utilizar de manera transversal en el transcurso de los cursos este caso está agrupado de una manera diferente ya no lo tengo temáticas una bajo otra con cada una de las actividades no tengo una temática bajo otra con las actividades agrupadas sino que tengo cada temática en pestañas y tras de eso tienen color entonces bueno aquí pueden ver las 18 semanas y por ejemplo en este caso esta sesión tiene el título del tema de la semana una imagen referencial tiene un foro de participación la presentación de la clase la tarea y una lectura o un documento de apoyo en este caso la presentación de la clase puede ser una diapositiva puede ser un pdf si va a depender de como cada uno lleve su clase en este caso yo volví a usar un recurso interactivo donde lo que hago es trabajar en una herramienta externa que en este caso es generally esto más adelante se puede gestionar para que tenga un curso completamente diferente para este tipo de actividades y lo que hacemos es pegar el código aquí entonces aquí los estudiantes pueden ver muy bien ya las presentaciones más elaboradas con apoyo por ejemplo aquí tengo aparentemente una imagen la pregunta que son las son teorías ambientas y técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la información a qué nos referimos con esas teorías herramientas y técnicas la informática el internet y las telecomunicaciones a qué nos referimos cuando hablamos de informática al conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadores como estudiante cómo saber estudiante que hay esos recursos interactivos por ejemplo si dan clic aquí obviamente hay algunos que hay que mostrarles me dice qué lugares tienen estas acciones bien creo que hasta allí hemos podido ver un poco identificar dónde se ven estas diferentes dimensiones dónde está la dimensión pedagógica la tecnológica y la organizativa incluso aquí podemos ver hasta los modelos de evaluación en este caso la universidad tiene en el sistema de gestión académico una nota 1 y esto nos da el promedio final sin embargo cómo obtenemos esa nota 1 cómo obtenemos esa nota 2 pues con gestión áulica y con una evaluación parcial entonces todo esto lo podemos gestionar aquí bien voy a dejar de compartir ahora para por si tienen alguna pregunta duda inquietud antes de irnos a la parte donde yo puedo crear y adecuar mi aula déjenme regresar aquí inicio dejo de compartir pueden levantar la mano para poder darles la palabra y puedan preguntar y salir de dudas por favor vamos mientras voy a gestionar el curso claro bueno al parecer no tenemos preguntas por el momento entonces para que sigas avanzando con la presentación ¿te parece? muy bien listo vamos a compartir bien yo les voy a mostrar vuelvo y repito va a depender mucho del establecimiento o del de la plataforma virtual o el entorno quizás al que tengamos acceso en este caso en la universidad los docentes ya tienen su curso creado y como les decía en otras instituciones les asignan categorías y el docente no solamente recibe su curso y gestiona su aula sino que tiene que gestionarla crearla entonces vamos a partir desde allí según la categoría en que los hayan asignado a ustedes les va a aparecer esto o sea otro la verdad no pedí autorización para mostrarles otros tipos de entornos quiero evitar problemas no les enseño pero hay otros que son muy básicos más sencillos que no tienen por ejemplo este botón que dice agrega otro curso sino que tiene así como aquí tres puntitos y uno tiene como que si no los han capacitado va a tocar como que explorar o explorar ver las opciones tampoco vamos a dar clic así al azar y podemos luego gestionar alguna acción que no corresponde vamos a poner agrega otro curso sí y el nombre del curso en este caso no sé vamos a poner una materia de nivelación desarrollo de pensamiento voy a especificar que esto es una prueba nombre corto del curso hay instituciones que ya tienen estandarizados estos nombres cortos en el caso de la universidad están conformados por el número o nombre en la malla por ejemplo nivelación no tiene una malla entonces simplemente se usa las siglas podemos poner desarrollo del pensamiento sí digamos que desarrollo del pensamiento corresponde al código 03 entonces pongo desarrollo del pensamiento 03 o nivelación o sea NIP 03 se pone el periodo académico al que corresponde digamos que es el periodo A21 y el paralelo digamos que este es el paralelo paralelo ahí 02 sería bueno por ejemplo aquí también especificar no voy a poner paralelo voy a poner prueba bien la categoría donde corresponde en este caso estamos haciendo una capacitación entonces nos quedamos aquí la fecha de inicio finalización por ejemplo si nos corresponde el periodo académico actual sería desde el 4 de mayo hasta el 4 de septiembre perdón 3 de mayo hasta el 4 de septiembre hay que tener mucho cuidado esto nos va a seguir siempre siempre para toda actividad donde tengamos que especificar fecha nos va a perseguir digo yo esto quiere decir que si yo digo que es el 3 de mayo a las 0 horas inicia pasada la medianoche del 2 si yo digo que termina el 4 de septiembre a las 0 horas termina durante el día o sea al terminar el día del 3 de septiembre entonces si yo quiero que se mantenga activo o que el curso termina durante entonces tengo que poner que es el 2 de septiembre de las 23 horas hasta las 59 ojo no es necesario que termine el día puede ser que yo diga que termina a las 3 de la tarde aquí se escribe un resumen del curso o se incluye una portada no voy a colgar nada pero o sea aquí se escribe el texto y acá se adjunta puede ser imagen GIF JPG o PN aquí en formato del curso es que nosotros vamos a realizar el esquema de cómo quiero que se vea mi curso si si lo hago por temáticas me va a parecer así con la diferencia que el tema lo doy yo pero me va a salir tema 1 tema 2 tema 3 tema 4 etc si lo pongo ay creo que es de acá es el que estoy editando no es ya si lo pongo déjenme ver si tengo alguno que sea en formato semanal creo que ya si lo pongo en formato semanal no me va a aparecer tema 1 tema 2 tema 3 sino que me va a salir la semana si del 29 de junio al 5 de julio del 6 de julio al 12 y así sucesivamente este es el curso si entonces aquí está formato el tema es en pestañas es el que ya les he elaborado con colores y eso si yo quiero no uso colores y todas las pestañas son como grises tenemos el formato de temas y el formato semanal el formato de actividad única es cuando se crea un curso por ejemplo exclusivamente para tomar una evaluación entonces ese curso solamente me va a dar acceso directamente al cuestionario o al examen o al foro según lo que yo haya pensado como actividad única el formato social no lo he usado no sé cómo funciona pero por lo que he podido ver y leer es tiene una especie de interacción tipo facebook o sea que se realizan publicaciones y se puede comentar y compartir allí bien en este caso yo les voy a mostrar el formato de temas como es un curso de prueba no voy a dejar las 18 secciones que corresponden a la semana en sílabo sino que voy a dejar solamente 4 lo de acá no se toca la apariencia aquí en la apariencia es bueno ya mantenemos el idioma en el caso de lenguas extranjeras si usan el inglés número de anuncios nosotros no trabajamos con anuncios pero son el número de veces que yo voy a emitir comentarios con respecto a mis clases mostrar el libro de calificaciones el que yo les mostré si se quiere no se muestra entonces aquí se cambia y mostrar informes de actividad entonces este sí suele ser importante entonces lo activamos archivos y subidas el límite que nos permite este campus es de 100 megas puede ser que nos encontremos con otros campus mucho más limitados solo 5, 10, 20 o como vaya de acuerdo a las necesidades el rastreo de finalización sí ya van a ver para qué sirve y si se va a permitir trabajar en grupo por el momento no hay grupos no se esfuerza el trabajo en grupo eso quiere decir que lo voy a poder crear como docente cuando yo usar trabajo en grupo lo haré cuando no no y bueno esto es cuando digamos aplico un proceso de gamificación que es una estrategia metodológica a nivel pedagógico entonces ahí yo le cambio yo no quiero que el profesor sea profesor sino que diga no sé ahorita no se me ocurre nada y que por ejemplo el estudiante no sea estudiante sino que sea tripulante por ejemplo es más como para hacer juego con el uso de palabras a guardar cambios y mostrar cuando yo pongo guardar cambios y mostrar en primera instancia me aparece me aparece esta sección que es para matricular los usuarios como matriculo doy simplemente clic allí matricular usuarios dependiendo de las que tenga yo de que si soy profesor de que si soy gestor si soy creador de recursos voy a poder seleccionar aquí los roles ¿no? en este caso me voy a registrar como profesor si me voy a buscar misbet.avila a este curso van a ingresar ustedes ya cuando tenga la lista de asistentes con el rol de profesor para que puedan editar entonces matricular cohortes y usuarios seleccionados ¿por qué no toqué seleccionar cohortes? esto es cuando yo creo un curso masivo ¿sí? un curso con no sé los 300 estudiantes de producción musical los 500 estudiantes de artes visuales y así entonces yo no tengo que buscar estudiante por estudiante sino que ya sé que tengo clasificada cohortes por grupos estudiantes específicos entonces matriculo toda la corte entonces esto no lo vamos a tocar porque no queremos hacer eso matricular cortes y usuarios seleccionados hay una pregunta en el chat antes de continuar voy a verificar ya muy bien Elio pregunta que cómo hace para tener credenciales de profesor en este caso se asigna el gestor por ejemplo yo ya les voy a asignar un espacio para que ustedes realicen prácticas y seré yo quien los matricule como profesor y una vez que ya estén los cursos pues les enviaremos un comunicado para que puedan realizar sus prácticas solo quienes terminen y cumplan con las prácticas recibirán un certificado no por las cuatro horas que vamos a estar aquí presencialmente sino por ocho ¿por qué? porque se trata por ejemplo el día de hoy yo estoy como los cursos no han sido todavía creados yo hoy voy a explicar y la próxima semana ustedes ya van a la práctica igual yo voy a estar aquí dudas preguntas o si algo no alcanzo a explicar también lo explicaré la siguiente semana y tendremos esas otras cuatro horas con trabajo asincrónico que es para yo elaborar mi aula ahí ya tendrán sus credenciales de profesor bien entonces ya estoy aquí ahora quiero ver mi curso entonces bueno voy al acceso aquí y yo lo recibo así ¿sí? está limpio como hoja en blanco solamente se me crea automáticamente un recurso avisos y están mis temas uno dos tres y cuatro que yo misma dije que solo quería cuatro secciones por ejemplo tengo la opción de ocultar los bloques o no vista estándar ¿sí? bueno ¿cómo puedo yo editar si aquí no veo dónde yo pueda agregar ni nada? bueno si tenemos los bloques aquí nosotros tenemos navegación que es como para movernos en los diferentes cursos que en los que estoy matriculada indistintamente si soy docente si soy estudiante tenemos los la lista de participantes en caso de que hubiesen y están las insignias competencias el libro de calificaciones centro de descargas como cuando tengo archivos específicos los puedo descargar de manera masiva y aquí está la administración del curso lo mismo que se me despliega cuando le doy click al engranaje de que está en la parte superior derecha me aparece aquí editar ajustes activar edición finalización del curso usuarios etcétera ya entonces yo voy a ir aquí donde dice activar edición si no exploro si no tengo la necesidad si es que no tengo aquí la sábana extensa voy aquí arribito está el engranaje y pongo activar edición no sé si alguien está tomando apuntes y estoy yendo muy rápido me dicen que yo empiezo a ir más lento bien una vez que yo activé la edición ahora sí me aparece finalmente los enlaces botones que me permiten gestionar administrar mi aula virtual entonces en este momento voy a ocultar los bloques no quiero ningún bloque por el momento y aquí por ejemplo digamos que esa es mi sección general ya me has dicho que el ideal en una sección general es tener una presentación del curso que puede ser una imagen un video o simplemente texto va a depender de cada uno la sección de comunicación aquí viene por automáticamente un foro que es para el docente para que como profesor podamos emitir anuncio que dentro de ese anuncio que yo pueda contestar sin embargo el estudiante no puede comenzar y tengo aquí añade una actividad un recurso ya vamos a ver si yo voy aquí a editar la sección aquí es donde yo le puedo asignar el nombre personalizar y por ejemplo le puedo poner generalidades yo no quiero digamos que le quiero poner bienvenida pues le ponen bienvenida al menos que la institución tenga otras directrices y diga que si debe ir como generalidades sección general etcétera aquí si en primera instancia solo vemos tipos de letras específicos vemos bold de grita exclusiva para el uso de viñetas numeración enlaces crear vínculos o no o eliminarlo agregar imágenes archivos multimedia puedo grabar si puede ser que yo como mensaje bienvenida deje el audio puedo grabar directamente el audio puedo grabarme mensaje de video agregar archivos gestionar archivos y h5p para esto también la compañera vanessa siempre nos ayuda con cursos sobre h5p ok bien pero que pasa yo quiero centrar por aquí y se me habilitan otras opciones se habilita sulleado tachado exponente etcétera si alineado centrado sangría incluso bueno aquí tenemos unas herramientas de accesibilidad el icono que creo que la mayoría conoce para código incrustado o código html entonces por ejemplo cuando yo les tombré un rato que podemos trabajar en herramientas externas y traerlas lo pueden mediante el código html incluso hasta los videos de youtube nosotros podemos no pegar el enlace de video sino incrustar el video como tal mediante el código bien entonces yo lo habilito y automáticamente se se cambia por ejemplo bueno ahorita no voy a hacer el ejemplo voy a poner youtube un poco bueno aquí me voy a exponer mis hijos usan mi computador así que la mayoría de cosas son de los videitos que ellos suelen poner vamos a buscar no sé voy a poner Eva espero que no me salga entornos virtuales aprendizaje entornos virtuales de aprendizaje entonces bueno voy a escoger el primero los entornos virtuales ya y aquí donde tenemos compartir nosotros tenemos la opción para no copiar el navegador pon en las redes sociales pero aquí se está el botoncito insertar entonces doy clic allí y automáticamente me da el código pongo copiar y este es el código que yo voy a llevar a mi aula una imagen con el contenido interactivo que yo realicé por ejemplo etc guardar cambios ahora ahí a un lado yo puedo irlo edito y hago que esté centrado porque por ejemplo ya ahí ya no me aparece el código sino que yo puedo colocar aquí el cursor y voy a poner centrar guardar cambios y si quiero mejor yo si quiero trabajo a nivel de código y hago que la ventana salga mucho más pequeña o más grande pero por defecto viene este tamaño bien habíamos dicho que debe el plan de clase o el sílabos dependiendo entonces vamos a ir y añade una actividad o un recurso y automáticamente se me van a desplegar todas las actividades o recursos que contamos en el campo virtual tenemos módulo asistencia bases de datos biblio botón chat consulta si nosotros queremos saber un poquito más una de las herramientas pues simplemente le damos el clic y automáticamente nos da una nos da la descripción de lo que se trata si por ejemplo aquí vamos al cuestionario el contenido H5P foro losario esto como actividades la tarea wiki y la sección recursos ya está el archivo la carpeta la etiqueta el libro la página el paquete de contenido IMS que son herramientas externas que nos son importadas al campus o a la plataforma y los enlaces url en este caso como la idea es cargar el plan de clase o el sílabo vamos a poner archivo cargar archivo que sea archivo word excel powerpoint pdf entonces en este caso yo voy a poner sílabo solamente voy a poner sílabo o sílabos no voy a poner descripción creo que no es necesaria y voy a subir un archivo vamos aquí a poner el sílabo voy a poner este sílabo de aquí abrir digamos que no sé yo en verdad lo trabajé y no me tomé la molestia de especificar sílabo de la materia lectiva aún tengo aquí sílabo y ya pero quiero que se vayan diferenciando entonces no importa el nombre que hay aquí no voy a tener que ir hasta mi carpeta en el computador sino que aquí le cambio con el nombre de que deseo que se guarde en este caso no lo voy a hacer y ya está hay diferentes opciones simplemente que y el archivo se abra se pone automático puedo poner que se descargue el estudiante da click automáticamente se va no recomiendo poner forzar descarga tenemos que considerar dependiendo obviamente el dispositivo en que se va a abrir la actividad puede ser que sea un celular ese celular no puede tener espacio como puede ser que no tenga lector de archivos PDF entonces abrir es que se abra directamente sobre la misma pantalla del navegador o en una pantalla adicional va a depender mucho de cómo esté programado el navegador y en una ventana emergente este también y la tenemos bloqueadas las ventanas emergentes un puntito rojo por aquí que nos dice alerta entonces simplemente lo que hacemos como estudiantes es mi hijo profe no puedo abrir el archivo o el archivo no abre que tienen bloqueada la ventana entonces recomiendo poner automático o incrustar si puede haber como no sé si no cuentan ciertas revistas que el archivo en una pestaña no se descarga sino que aparece ahí mismo bueno mostrar más no no lo usamos ajustes comunes del módulo tampoco restricción de acceso esto es cuando yo caro un archivo por decir que si es para recuperación para un extender específico para que solo lo vea ese estudiante finalización de actividad para qué es la finalización de actividad se acuerdan que hace un rato yo hablé de la gestión de informes entonces esta finalización de actividad me permite dependiendo de lo que yo señale que el estudiante vaya marcando las actividades que va completando o que esta se marquen automáticamente si yo pongo no indicar finalización de la actividad quiere decir que es un recurso que da igual si no se cumple en el caso que los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada es una actividad opcional que el estudiante el estudiante debe pero requiero saber si realmente la está la completada o no y mostrar la actividad como completada esta será la actividad debe sí o sí entonces yo normalmente sí uso siempre mostrar la completada a menos que sea al menos que sea un recurso necesario entonces bueno en este caso como es la lectura del sílabus y como estudiantes están obligados sí o sí a revisarlo es una de las obligaciones entonces pongo mostrar completada cuando se cumplan las condiciones guardar cambios y regreso al curso esto me muestra mi página principal como la vimos hace un momento guardar cambios y mostrar es como se ve cuando el estudiante da clic sobre el caso yo voy a hacer eso guardar cambios y mostrar y ahí está indexado el archivo entonces ahí se puede ver está completo tengo la opción de descarga si lo quiero descargar ampliar tengo todas las funciones no están bloqueadas bien entonces así como yo cargué este sí este archivo PDF se puede cargar otros tipos de archivos ¿cuál es la diferencia? que el documento en Word por ejemplo como es editable no lo puedo encruzar esa es la única diferencia bien regreso entonces ya aprendí cómo cargar un recurso archivo perdón bien ahora antes de continuar cargando los demás recursos yo quiero mostrarles algo en la vamos a ir aquí vamos a ir a mi curso voy a ir a este cuando yo pongo mostrar bloques si se dan cuenta por ejemplo el curso que estamos recién creando administración y ya este de aquí tiene nivel y estado de finalización entonces el estado de finalización va a marcarse acorde a lo que yo haya programado vuelvo y repito en estado de finalización cómo sé cómo están programadas las actividades con estado de finalización el sílabus por ejemplo aparece aquí si se dan cuenta con estas líneas punteadas entrecortadas esto quiere decir que no lo puedo marcar yo manualmente sino que una vez que yo dé clip y se me abre el sílabus ya he cumplido esa actividad si es verdad no garantiza que el estudiante lo lea el estudiante sabe si es que se le explicó en el inicio de la clase o por cualquier otro compañero docente que ese cuadradito así implica que se debe de completar si es esa actividad no tiene asistencia también bueno esta no cuenta hasta el final en el caso de acá por ejemplo está entrecortada y esta está línea continua cómo es la presentación de la clase como docente lo presento y está grabado y todo no es obligación que el estudiante lo vea sin embargo si se recomienda que vayan a revisar el material entonces ahí yo lo que hago es marcarlo manualmente en este caso de aquí ya está marcado los estudiantes pueden marcar manualmente este ítem ya entonces esta línea continua lo hacen manualmente y acá por ejemplo ahí esta actividad no tiene no indica finalización ni nada entonces como yo le había puesto el estado de finalización aquí el estudiante va a poder ver que por ejemplo la parte del sílabos ok la parte de la asistencia ese no se finaliza hasta el final del mestre el foro aún no lo he finalizado no lo he estado está la presentación de la clase ya está lista y la tarea tampoco está completa entonces por ejemplo de las cinco actividades que están para esta primera semana de clases ya se ha completado el 40% sin embargo tengo que considerar que esta la asistencia no se verá reflejada hasta el final entonces bueno hoy en día los estudiantes deben de completar el 75% de participación para poder aprobar la materia entonces esto va a permitir como ir viendo su avance esto les puse ya simplemente como una especie de gamificación no es obligación que lo usen pero si es como que una estrategia de gamificación más como de motivación porque según quien tenga más puntaje va a tener como que un comodín bien entonces esa es la importancia del estado de participación ya ya aprendí a cargar un curso ahora voy a aprender la URL normalmente el reporte si en la arte se recomienda que haga un uso de las bibliotecas o artes entonces yo puedo poner directamente el enlace que me permita sacar la base de datos como puede ser que cargue ciertos libros artículos en un archivo de OneDrive en una carpeta de OneDrive y comparta el enlace entonces bueno ahorita lo que voy a hacer es copiar el mismo video anterior y ponerlo ahí entonces pongo URL pongo en este caso el nombre enlace prueba en este caso bueno puedo poner el enlace a algún blog alguna página en este caso voy a herramienta el caju pero para el ingreso del estudiante el caju aquí describo de que el enlace si lo creo necesario si no no apariencia automática mismo para los demás y pongo financiación de actividad los estudiar manualmente mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones cuál es la cuando yo marcar en este tipo de actividad es que el estudiante debe ver la actividad para finalizar cómo me dice la aplicación que la vio porque le dio clic ya ya ok me dice introduce un url no me considero el caju punto it entonces quiere decir que tengo que poner el h ttps dos puntos bien ahí está se guardó ya ya sabemos cómo agregar un archivo ya sabemos cómo agregar un enlace de la misma manera se puede agregar las carpetas por ejemplo para poner una bibliografía la bibliografía recomendada qué más podemos poner ya cuando yo no quiero poner contenido en el encabezado de cada una de las secciones no que quiero poner como una página que fue como yo puse la la presentación por ejemplo entonces pongo el recurso página o el recurso etiqueta si pongo etiqueta me dice que este el módulo etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en las páginas del curso entre los cursos y actividades las etiquetas muy versátiles y pueden ayudar a mejorar la apariencia de un curso si se usan cuidadosamente las etiquetas pueden ser utilizadas para pedir una larga lista de actividades con un subtítulo o una imagen por ser sonido o video incrustado para añadir una descripción de una sección del curso que difiere de la página el recurso página permite a los profesores crear una página web mediante el editor de texto una página puede mostrar texto imágenes sonido video enlaces web código incrustado entre otros entre las ventanas perdón entre las ventajas de utilizar el recurso página en lugar de recurso de archivo está que el recurso es más accesible por ejemplo para usuarios de dispositivos móviles y demás actualización una página puede ser utilizada para dar a conocer los términos y condiciones o el programa de la asignatura para incrustar varios videos o archivos de sonido junto con un texto explicativo entonces por ejemplo la diferencia es que la etiqueta tengo que ir agregando contenido por contenido una etiqueta para cada cosa mientras que en la página puedo como que colocar diferentes recursos al mismo tiempo agregar la etiqueta me sirve para dividir y la página está como un recurso individual esta me pide por ejemplo el nombre la descripción y aquí puedo yo escribir directamente el texto es una prueba perdón esa es una prueba sería arriba aquí y aquí puedo poner digamos este es el título este título le quiero poner un cabezado largo quiero que vaya centrado y aquí voy a escribir el contenido no sé si quiero puedo poner las viñetas bueno puedo crear todo un trabajo aquí igual la apariencia bueno en este caso se crea directamente como una página una vez que del clip me lleva al desgrasado finalización de actividad en este caso va a poner no indicar la actividad guardar cambios y regresar al curso listo como tengo es una doy click y solamente me sale título y el contenido bien ya aprendimos a agregar los recursos más generales el ideal cuando nosotros queremos gestionar las actividades o el libro de calificaciones para saber específicamente qué actividades van a tributar a qué nos vamos aquí donde dice calificaciones ahora no hay ningún estudiante no tengo la lista sin embargo ahí se despliega la lista y aquí donde dice configuración se gestionan las categorías por ejemplo las que yo mostré en su momento estaba por así decir de manera macro nota 1 y nota 2 entonces yo tendría que crear estas si tenemos tiempo les enseño a configurar la ¿sí? pero bueno ahorita voy a crear una categoría solamente para que sepa voy a considerar llevar de manera automática mi proceso evaluativo en el campus pues sí es importante porque ya pueden añadir el item de calificación es cuando voy a evaluar una actividad que no está cargada en el módulo por ejemplo quiero considerar la participación en la sesión de Zoom entonces ese diálogo esa sesión plenaria esa mesa redonda que se trabaja en Zoom y no quiero volver a hacer un foro para que el estudiante redacte y poderle poner la nota sino que automáticamente yo vengo aquí pongo nuevo item de calificación pongo el nombre de item por ejemplo sesión plenaria 1 sesión plenaria 1 tipo de calificación un valor numérico nota máxima 10 la nota mínima ideal es 7 pero puede ser que alguien tenga 0 entonces les dejo el 0 es importante que nosotros pongamos aquí en mostrar más ver todas las opciones que tenemos puede ser que tenga un límite para poner la calificación y la categoría padre en este caso como es mi primera actividad y es un ítem y no es sesión dentro del curso entonces lo pongo allí las categorías que es donde vamos a agrupar las calificaciones es aquí añadir categoría pongo el nombre por ejemplo en este caso voy a poner nota 1 independientemente de que va a ser gestión obligada que es media calificaciones porque me va a sacar un promedio mostrar más antes que nosotros desactivemos el visto porque quien tiene tarea tiene lastimosamente tiene 0 dejo aquí el clip al momento de promediar digamos que son tres actividades dos no entregó solo una le va a ir la nota solo de la actividad que sí entregó no le va a promediar con las otras dos vamos a poner excluir vamos aquí donde dice total de categoría valor nota máxima aquí la nota mínima ideal es decir la ponemos la dejamos en blanco sin importar 4 saco 3 saco 2 no es necesario que usemos pre-ajustado al menos guardar cambios si yo quiero agregar categoría ahorita agua en mi con la edición aula 1 corresponde a nota 1 examen corresponde a nota 1 y así ya digamos que por ahorita solo tenemos esa categoría bien ¿hay preguntas hasta aquí? ¿no? ¿está todo claro continúa por favor gracias ya ahora sí vamos a proceder a crear todo lo dice no el elaborado manual para el docente no se ha elaborado la verdad quizás ya lo elabore en el transcurso del periodo académico pero por ahorita no lo he elaborado lo que sí es que Moodle automáticamente como org tiene un moodle.org donde está realizas preguntas de manera específica y te da opciones o te da también explicaciones y tutoriales al respecto difieren un poco unas plataformas de otro mucho igual ya en su momento existieran los manuales del campus de la UARTES bien ya yo todo lo que tiene que ver con generalidades ya aprendí a cargar ahora vamos a actividades sí esta reunión va a estar disponible claro que sí me imagino que ya una vez que termine se compilen no sé si la enviarán hoy mañana Manuel nos dará esa respuesta yo les comparto en una carpeta compartida toda la información de la grabación y el material ok ya digamos que corresponde a la semana 1 o yo no lo quiero llamar semana 1 sino unida 1 o pongo directamente el tema no sé arte y tecnología realidad aumentada realidad virtual etcétera sí o si quiero le dejo uno va a depender de cada uno de nosotros en este caso la uva vamos con las sesiones o semanas y puedo poner yo que es ese uno y voy a poner por ejemplo que es pensar que debe a nivel pedagógico nos recomiendan sí o sí que toda actividad áulica debe tener un inicio o actividades de inicio actividades de desarrollo y actividades de cierre estas actividades de inicio de desarrollo y cierre con actividades de conocimientos previos actividades valga redundancia de desarrollo de presentación de contenidos de práctica actividades de retroalimentación y seguimiento y finalmente actividades de evaluación ojo las actividades de práctica retroalimentación y seguimiento y de no es necesario que estén todas pueden ser unas unas sí otras no si pueden ser todas siempre va a depender de los objetivos y resultados de aprendizaje que se esperen agregar para un inicio bueno no voy a hacer eso pero usar un paglet que son herramientas externas puedo usar mentimeter que son herramientas que me permiten generar a mí lluvias de ideas de maneras más dinámicas en este caso voy a usar un foro y aprendemos a usar un foro doy clic en foro y ponemos le doy el nombre a mi foro semana 1 que es pensar ya para la presentación no lo voy a usar para la presentación lo voy a usar para las lluvias de ideas puede ser que yo especifique conocimientos previos de ideas como queramos yo voy a poner conocimientos conocimientos previos luego poner conocimientos previos tema 1 de ahí y descripción y de qué se trata o cuál es la consigna de esta actividad entonces yo puedo decir define así como que de manera más rápida de ahí el ideal es tener una consigna muy detallada evitar confusiones vamos a poner qué es pensar entonces yo en 40 palabras qué es pensar o define vamos a poner yo ya puse mi consigna tal cual como quería especifique la temática vamos a abordar qué vamos a presentar en este caso puse un límite de 40 palabras si yo puedo mostrar la descripción de una vez en la página de inicio si no ya una vez que el estudiante de clic se enterará tipos de for existen ¿qué pasó aquí? perdón existen cuatro cinco tipos de for no sé por qué cinco tipos de for cada persona plantea un tema esto quiere decir que cada estudiante plantea un tema diferente y dependiendo de las dinámicas si yo voy a tener que movilizarme entre los diferentes aportaciones o tener réplicas al respecto en el castillo mensaje principal y los comentarios las respuestas una bajo otra foro estándar que aparece en un formato de blog igual está la consigna y aparece en los comentarios pero la diferencia en foro estándar que aparece en un formato de blog ya no solamente realicé la primera pregunta que es pensar es cuando este tipo de foro se usa cuando esa reflexión de interrogantes hablando de interrogantes existe el foro preguntas y respuestas ¿cuál es la diferencia del foro preguntas y respuestas? cuando yo uso en formato puedo poner subtemas subtemáticas a abordar la principal preguntas y respuestas como usuario como estudiante yo respondo envío comentarios y luego lo que hago es la forma me da 30 minutos para editar mi respuesta una vez que me da esos temas y respuestas si yo no la edité ahí recién voy a poder ver los comentarios y las respuestas que han realizado mientras tanto no aquí se usa más como un foro evaluativo o para saber el punto de vista de cada uno y que no y y finalmente el foro para uso general muy parecido a cada persona planteó con la diferencia que yo estudiante puedo plantear no un tema puedo plantear dos tres cinco entonces como quiero que todos o que uno comente y todos vayan uno bajo otro voy a poner debate sencillo disponibilidad si quiero que haya un tiempo límite para el uso de respuestas entonces lo pongo si pueden contestar o en una semana lo dejo en caso no lo voy a programar adjuntos y recuentos de palabras voy a poner como en los foros me pueden enviar archivos si estoy consciente de que es una actividad en la que me pueden o si preparé mejor dicho que les digo que me envíen un fotográfico entonces yo sé la actividad da para enviar dos o tres habrá que enviar dos o tres entonces le pongo tres si o pongo cero si es que no quiero que me envíen ningún archivo adicional en este caso voy a poner cero entonces ahí no les va a dejar enviar archivos adjuntos para tener una guía de que si realmente cumplió la orina suscripción y seguimiento por defecto sale suscripción adjuntos si yo quiero que estén en constante el valor pongo forzosa bloqueo discusión no hay bloqueo umbral de mensajes tampoco el wood es cuando van a adquirir una calificación si entonces automáticamente está en ninguna yo puedo poner por escala o por puntuación si pongo puntuación yo voy a poder evaluar esa actividad en este caso puedo usar rúbrica si pero en este caso voy a poner calificación simple directa lo que puedo hacer es simplemente establecer los criterios generales especificar que no solamente eran 40 palabras sino que lectura perdón que ser entendible que tiene que haber cohesión una correcta ortografía gramática etcétera aquí donde dice categoría de calificación yo voy a las diferentes categorías que haya creado en este caso solo creamos nota 1 entonces voy a poner que esta actividad corresponde a nota 1 si estuviese gestión aúlica corresponde a gestión aúlica calificación para aprobar 7 esta aquí si me está diciendo cuál es la nota que se requiere como para tener un puntaje ideal entonces pongo 7 calificaciones medio de calificaciones este es muy útil cuando le digo al estudiante que su aporte su qué es pensar y que interactúe con dos compañeros entonces ahí sí porque me va a calificar su aporte principal con lo que compartió con los otros dos compañeros entonces así mismo categoría también corresponde a la nota 1 las dos tanto la de publicación como la de interacción no quiero poner calificación para finalización de la actividad lo puede marcar manualmente como puede ser que sé cuánto siguiendo el mismo ejemplo que ya les dije ahorita entonces quiere decir que el usuario debe enviar un debate o réplica enviar un debate va a depender de el tipo de foro que yo escogí esta vez escogimos debate sencillo quiere decir que todos los comentarios son réplicas entonces una réplica si en el caso de un foro que cada persona plantea un tema empate porque el tema genera un debate y esas respuestas que tiene cada tema entonces en este caso por eso sale debate o réplica uno indistintamente del tipo que yo escojo requiere debatir ahí sí indistintamente de ese de ese debate o de esa réplica quiero que el estudiante vaya al menos con dos compañeros más a interactuar entonces pongo aquí el no que ya no generó un debate propio sino que le conteste a dos compañeros no hay una fecha específica no la pongo guardar cambios y regresar y ahí mi foro dudas preguntas hasta aquí antes vamos a ver hay algo en el chat ok nos están diciendo que se compartirá la grabación del taller mediante un enlace para que pueda ser revisada bien bueno no hay preguntas creo que sí es importante como todavía no tenemos la práctica en qué consiste cada uno de los foros por ejemplo vamos a ver este que elegimos como debate sencillo este sencillo aquí está conocimientos previos tema 1 está la consigna en cual define qué voy a ir a responder voy a poner que por ejemplo generar ideas ahí está entonces enviar habrá quienes quieran responder en privado entonces esto como dos clientes bueno en algún momento se podrá especificar que no se aceptan que tiene que ser pública para la interacción si voy a poner solamente es generar ideas ya está entonces en este caso como soy yo misma no me sale la opción aquí de poner calificación si fuera un estudiante aquí calificar y así automáticamente viene otro estudiante y todo se va así poniendo una como tengo a un compañero entonces voy aquí a este comentario y le contesto a este comentario y ahí le di mi aporte entonces como distingo contestó a quién está la consigna macro si ve aquí una pequeña sangría acá también está en esa pequeña sangría sin embargo quienes con este comentario tiene una sangría mayor que sigan comentando allí ese de allí ya entonces ahí tengo debate sencillo todo todo va uno bajo otro voy a editarlo el mismo lo voy a editar y le voy a cambiar entonces voy a ir a qué es pensar voy a ir aquí qué pasa si no dice lo que yo quería que diga se me ocurre que faltó especificar de que tiene que tener una extensión mínima como alguien por ahí me escribió o no o yo voy a evitar eso y una vez hay que hacer una extensión entre 25 y 40 y pongo editar ajustes entonces explico entre 25 palabras define qué expresión ya o creo que es muchas pongo 35 etc voy aquí a tipo y vamos a ver vale cómo se ve cada pregunta tema doy click guardar cambios y regresar vamos a ver cómo está ya ahí se ve así está esta primera introducción el primer tema que es conocimiento previo tema 1 estado por y la última réplica y más respuesta fue dada por sin embargo aquí me dice que hay 4 entonces yo y ahí recién se me despliega como en el debate sencillo sí entonces ahí está eso y ahí puedo yo calificar las diferentes entradas en great users porque no puedo seguir agregando más o sea en este momento ya planteé mi única oportunidad para plantear un tema entonces aquí ya toca esperar sí y comentar en los siguientes que se vayan planteando resuciría eso que cada persona plantea un tema si yo quiero puedo poner 4 o 5 temas entonces vamos a cambiar el tipo de foro entonces a ver no es necesario que yo regrese yo puedo ir acá donde dice administración del y voy en mi foro ya no quiero cada persona estamos en nuestra tampoco si la actividad va a estar cambiando eso no se recomienda puede crear confusión entonces vamos a donde dice general solo es eso lo que voy a cambiar así que guardar perdón guardar cambios y mostrar entonces ya al fin ya al fin tengo la opción de poder aportar o hacer más cosas para evitar accidentes ahí bien ya no estoy limitada vamos a tomar discusión te vamos a que es algo referente es un foro general cada vez voy a plantear algo nuevo esta vez voy a poner tema 2 pongo el cuerpo del mensaje envío al foro si yo quiero pongo ocasión avanzada donde ella me va a permitir crear archivos de ser el caso si no lo envío así tal cual y este es el nuevo tema vamos a ver el otro tipo vamos otra vez a editar ajustes y voy a que aparece en un formato de blog guardar cambios y mostrar ya en este caso está tema 1 está tema 2 no apado como se veía en los casos anteriores sino que ya se ve desglosado como varios debates sencillos en un minio entonces tengo el primero si que me dicen cuarenta palabras es pensar y aquí me dice que hay cuatro réplicas entonces yo pongo hacer un comentario en este tema por ejemplo las réplicas o sea si voy a hacer un comentario se me ven las réplicas en este caso no voy a contestar solo quería leer las respuestas de ese apartado ya está puedo regresar como puedo ir directamente a la siguiente pregunta que le pusimos el nombre tema 2 entonces está tema 2 y igual si hubiese réplicas se me enlistaría aquí una a una ya la única que hay de este tipo de foros con preguntas y respuestas ya les dije es que no puedo ver la respuesta de mañeros hasta que no hayan transcurrido los 30 minutos de edición bien eso es en cuanto el uso de foros ¿me levantó la mano? si bien lo escucho ¿puedo bajar el tiempo de espera de los 30 minutos puedo modificar el efecto no lastimosamente hay que esperar los 30 ok gracias la plataforma de manera general desde el código da reglamentario 30 minutos entonces cualquiera de los a ver cualquiera de los tipos de foros me da 30 minutos para que yo pueda editar entonces la diferencia con preguntas y respuestas que no pase ese tiempo no puedo ver la respuesta de los demás ¿alguna otra duda de inquietud? bien seguimos y el otro recurso que va a ser el día de hoy es el recurso tarea entonces bueno digamos yo ya hice mis conocimientos ya puse aquí ahí no sé ahorita voy a mover digamos que este no lo hago este de aquí resulta que es mi presentación o este es el documento base de la lectura este de aquí es mi presentación entonces yo lo que hago es ahí está ahorita moví ya de una sección a otra entonces este ya fue mi desarrollo del curso ¿sí? ahora voy a hacer mi actividad práctica mi actividad de retroalimentación ¿ya? entonces ahora vamos a añadir un nuevo tema un recurso vamos a ir al recurso tarea vamos a dar clic en el recurso su tarea agregar título en este caso solamente voy a poner tarea 1 y en qué descripción tengo que detallar en qué consiste la tarea entonces digamos en en este caso no sé realizar una investigación sobre los aportes los aportes más sobre el pensamiento crítico complejo etcétera realizar un investigación etcétera 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 voy a dar voy a dar a la rúbrica en PDF adjunto la rúbrica o conforme a la rúbrica o a los lineamientos adjuntos etcétera entonces yo aquí planteé bien mi consigna voy a disponibilidad cuál es la importancia de habilitar de habilitar correctamente estos puntos yo les muestro perdón dice permitir entregas de este la actividad la clase es de hoy de 6 a 8 esta tarea requiere mínimo para un trabajo hecho razonablemente yo sé que requieren mínimo 8 horas 12 horas quizás me estoy así como que inventando considerando que tienen otras clases actividades que hacer etcétera entonces si el estudiante dedica la tarea puede ser que ya mañana en la mañana o hoy más tarde se queda o se queda haciendo puede ser la clase a las 8 se la pone a hacer y puede ser que a las 9 y media a 10 ya esté completada entonces yo digo que la entrega puede ser hoy mismo 6 de mayo a partir por ejemplo la clase termina a las 8 puedo dejársela desde las 8 con clasificar que a partir de las 10 entonces pongo 22 horas pero resulta que estoy consciente que hay que darles un plazo mínimo de 48 o 72 horas entonces voy a poner que la fecha de entrega va a mayo vamos a dejarle todo el día del 9 de mayo entonces especifico que las 23 horas 59 minutos ahí está fecha límite si consente yo ya les dije que 6 de mayo a partir de mayo a las 10 pueden hacer la entrega la fecha límite la fecha de entrega es el 9 de mayo las 23 horas con 50 les especifico que esa es la fecha el horario máximo no es que recién a las 11 y 50 va a sentar frente al computador entregar tareas cosa que pasa en los minutos y resulta que le entregó dos minutos atrasados cinco minutos atrasados entonces el estudiante no la entrega el 15 la entrega el 18 de mayo varios días después porque sigue habilitado el que permite la entrega obviamente ya va a depender del docente si le pone cero y especifica trabado trazado o ya queda el cero ahí ya tiene que ser consciente de que lo entregó sí pero tarde ahí mismo yo puedo empezar y decirle a la plataforma una vez transcurrido este tiempo el estudiante ya no puede entregar tareas entonces ahí yo habilito la fecha límite ya hay que ser conscientes el internet falla sí les he puesto en el silo que las actividades entregadas con menos de 24 horas tienen una penalización de punto y medio actividades entre 24 y 36 horas penalización de 2 puntos y medio y actividades entre 36 y 48 horas tienen puntos menos entonces yo les he dado esta penalización entonces estoy consciente que tienen hasta 3 días para entregar de manera tardía entonces voy a poner fecha límite así mismo al terminar el día 23 entonces ahí sí ya el estudiante viene el 13 de mayo a la 1 de la mañana quiere entregar por ciento esperaste el límite y ya no va a ver el botón claro que el estudiante es ingenio y nos envía por correos etcétera pero ya aquí en la plataforma oficial ya no puede realizar la entrega bien este de recordarme calificar en para escritorio perdón para la versión web lo he probado en la versión escritorio si lo he probado la en la aplicación móvil que hace resulta que como docente yo tengo aquí donde está se me perdió perdón no puedo porque justamente me ha entrado una llamada tengo yo mi aplicación móvil allí entonces tengo abierto mi dominio todo me llega como cuando nos llega una notificación de facebook cuando llega una notificación de instagram me recuerda y me dice yo le pongo bueno límite máximo fue el 12 sin embargo como la fecha de entrega es el 9 yo quiero que el 10 en la mañana me diga oye tienes tareas que revisar entonces le pongo 10 de mayo a las 10 de la mañana ahí está bien ahí está gestionada el tiempo de entrega de la tarea el tipo de entrega tengo dos o una tarea el estudiante puede entregarme el texto escrito directamente en la plataforma como en el foro o entregarme un archivo el archivo puede ser word excel powerpoint pdf puede ser mp4 etc hay un montón de extensiones más puede ser que me entregue uno me puede entregar dos tres cuatro cinco hasta 20 permite pero bueno yo le voy a poner como es un documento que le pido y puede ser que me quiera entregar la rúbrica u otra cosa le voy a poner dos voy a dejarle el archivo límite y aquí yo puedo limitar que si digo que el archivo debe ser entregado en pdf me lo entregue en pdf si estoy trabajando con archivos de audio entonces todas las extensiones que me permite el moodle recibir entonces ahí está si ven ahí está toda la lista de archivos posibles entonces en este momento yo no voy a limitar nada pongo cancelar no es necesario elegirlo bien tipos de retroalimentación una vez que yo recibí la tarea la evalúo yo puedo si si no si está clara la consigna y todo pues no emito comentarios si se requiere pues debo hacerlo entonces puedo hacer comentarios de retroalimentación directamente aquí en el campus ahí en la lista donde tengo la nota puedo enviar una anotación pdf si me entrega un ensayo por ejemplo si me entrega un ensayo yo le devuelvo el documento con comentarios ya hojas de calificaciones externas no se usan no es muy raro y archivos de retroalimentación son archivos externos así mismo igual que una anotación pdf configuración de entrega cuál es la configuración de entrega esto es si se requiere una reconfiguración más comiendo porque es como que tú mejor dicho tú presionas enviar tarea y te dice ¿estás segura la tarea? hay que poner sí entonces ahí recién se envía la tarea hay veces que como estudiantes damos clic enviar tarea y no nos damos cuenta que nos envían un segundo mensaje de confirmación y automáticamente damos clic en otras pestañas o cerramos esa pestaña y no nos dimos cuenta que el archivo nunca se fue entonces no requiero que el estudiante confirme el envío ya como normales no pongo condiciones de entrega permitir aperturas nunca configuración de entregas por grupo solo si estoy trabajando de manera grupal esto quiere decir que si la tarea es por un grupo de cuatro esto también hay que hacer una configuración para agrupar a los estudiantes y basta con que uno de los cuatro realice la entrega de la tarea automáticamente se replica en los demás estudiantes es decir tenemos a no sé a Luis a Laura a Jocelyn y a no sé José y resulta que José carga el archivo pero yo lo revisé en con con Jocelyn entonces le pongo la nota de Jocelyn y automáticamente se refleja en los otros cuatro igual configuraciones entrega por grupo avisos en este caso no se van a realizar avisos estos son avisos automáticos que es para cuando yo como docente ya lo califique automáticamente salga que ya fue calificada la tarea indicación aquí es igual que cuando vimos foros punto el método de calificación como es una sola actividad calificación simple directa o mediante rúbrica si esto podemos después vamos a ver cómo usar las rúbricas en esta calificación simple directa puede ser que la rúbrica no esté programada aquí sino que la haya enviado como documento adjunto calificación para aprobar lo ideal es 7 pero no le voy a poner nada más no toco hasta finalización de la actividad y aquí sí mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones una es que el estudiante debe ver la actividad para obviamente tiene que ver la actividad o sea no basta con que la vea yo requiero que la entreguen que la complete entonces también se marca debe entregar la actividad y para darla por completada yo puedo decidir si es que el estudiante debe de recibir la calificación si como docente sé que puedo tener un momento algún contratiempo y no la voy a calificar en menos de 15 días entonces no lo marco si yo me disciplino y digo que no que toda tarea se califica con máximo 20 15 días entonces lo marco en este caso no lo voy a marcar y guardar cambios y mostrar en este caso voy a poner mostrar para ver ya como docente ojo aquí sí tengo que asegurarme que lo haya hecho conforme a lo planificado no la consigna no mostrado los estudiantes no quiere decir que sí lo pueden ver participantes aquí si tengo 20 estudiantes me salen 20 ejemplo como permití entregas desde hoy en la noche desde hoy más tarde puede ser que yo ya tenga dos entonces yo ya puedo ir revisando esos dos que me aparecen aquí ya ingreso mañana ya no son dos son cuatro ya ingreso pasado mañana ya son ocho y ya el día final ahí sí ya se completó y entregaron no los 28 hay dos que no sé qué pasó me recuerda que la fecha máxima la fecha de entrega perdón que di fue el 9 de mayo y quiere decir que hay todavía tres días cuatro horas para enviarla si yo como docente quiero ver el estado de cómo ve la tarea del estudiante vamos a ir a la parte superior donde dice mi nombre de perfil y voy donde dice cambiar rol como soy gestor y administradora del campus me aparecen en este caso ustedes les va a permitir ser profesor sin permiso de edición y estudiante así ve esta forma el estudiante en este caso no he realizado no he ido a este enlace ya hice conocimientos previos ya hice la lectura la presentación no era necesaria que yo le dé la tarea y así como estudiante veo así la tarea estado de la entrega no entregado estado sin calificar si ya yo hubiese entregado y ya me calificaron aquí me va a reflejar la calificación la fecha de entrega el tiempo restante si es que existen y si hay comentarios aquí se aparece creo que hasta ahí ya hemos visto lo que es foros y a ver hemos visto recursos foros y tarea en tarea faltaría por ejemplo de cómo evaluar cuando se usa rúbrica cómo crear rúbrica ya podríamos pasar por ejemplo a si si gusta simplemente ya en jueves vamos directamente a la práctica ojo yo les he enseñado de manera general por ejemplo cómo debería tener estructura de un curso específico voy a regresar al rol docente volver a mi rol normal listo tengo el curso cuál era el curso creo que era este no este no era el curso bueno ya vamos a buscar el curso ya bueno para ya cerrar ahora me acuerdo que le pusimos como nombre corto DP 03 entonces voy a DP 03 aquí está desarrollo del pensamiento prueba 02 no sé por qué no me apareció aquí ah ya está acá bien y ahí yo puedo ver entonces como yo yo estoy viendo como estudiante ¿verdad? yo ahorita ya regresé como docente estaba viendo como estudiante porque tenés alguna pregunta en vista como estudiante no es que cambia a veces a veces me pierdo la que estudiante y docente pero creo verla como estudiante ¿verdad? sí así es sí ahorita es la para los dos la única diferencia es que como estudiante bueno vamos otra vez a la editar edición y vamos a dejar ya que tengo mi actividad de inicio mis actividades de desarrollo y sino que vamos a regresar de comunicación no me deja mover ahí está sílabos lo voy a poner antes pisos y es que también lo había al inicio bien hasta ahí quedamos preguntas dudas sin dejar de compartir vamos a lo que dice en el chat la verdad Lisbeth he estado muy muy interesante yo siempre he sido estudiante en estos talleres y ver como lo elaboran de la parte docente súper interesante y y complejo yo lo veo un poco complejo porque es la primera vez que que veo desde la parte docente y como indicó un compañero también aquí en el chat la próxima sería práctico yo también quisiera estar involucrado en la próxima capacitación porque la verdad me parece muy enriquecedor escucharte y hacer la práctica para poder aprender ¿no? muy bien genial gracias pues sí todo está bien así que ustedes vean el listado para yo crear los cursos te incluyes Manuel en él y jueves próximo pues a la manos a las obras como te dice no este no es necesario creo el Excel yo creo que con el listo todos tienen sus nombres correctos en el ingreso al Zoom por ejemplo Jorge Jorge el apellido lo que le voy a hacer ok lo que podemos hacer es que Bienestar nos ayude enviándole el Excel sino puede ser un formulario o tengo un problema en aplicar la célula que no ponen a la izquierda el 0 comienza el 9 ok entonces yo no sé si habrá un tipo de problema en eso no, no hay problema la verdad quienes no les hayan quienes no hayan enviado los datos como están en el Excel por favor enviándolo para que entre mañana y el día lunes me hagan llegar el listado si yo sobre eso del Excel pero cuando quise hacerlo estaba en la calle entonces le envié desde el correo no pasa nada igual creo que se envió que no lo que sí les pedía es todos son egresados y graduados juguartes yo soy egresado si yo creo que ya si no me equivoco todos aún tienen acceso a su coccional así que para que sea más fácil se los va a matricular y van a ingresar con las credenciales que cada uno ha tenido en su momento en eso sí creo que tengo un problema porque la última vez que quise ingresar no pude entonces no sé si cambiar un formato o no sé o es problema mío ¿dónde tienes que ingresar Jorge? ¿al correo o al campus? Ay, ay, a mi correo no, al del campus ya sí, el del campus entonces he estado solicitando una clave o alguna o cómo le pueden ayudar a recuperarlo este no me han contestado todavía no me han contestado entonces no sé a quién o sea yo le dije al departamento técnico pero yo dirigíme correctamente ya a ver algo para esto para todos si es que alguien más tienen podemos reactivar el correo si aún tenemos acceso al sistema académico podemos reactivar el correo ingresar al sistema de gestión académica puedo ingresar veo todo muy bien esto quiere decir no restringido el acceso entonces voy a proceder a la parte superior derecha a cambiar clave esa clave sí con los que me número un carácter que puede ser un punto un asterisco por ejemplo y le cambio la contraseña en el SGA esperaré unos 10 minutos 15 y me voy a mi correo institucional y ya no ingreso con la clave que en su momento puse sino que automáticamente se sincroniza y la clave que estaba en el sistema de gestión académica pasa a a formar también clave del correo porque nosotros trabajamos con un directorio activo entonces se sincroniza el SGA con el correo y las credenciales que vamos a ingresar al campus es el correo que normalmente es nombre punto apellido y esta nueva clave ya está entonces no sé si Jorge puede hacerlo si no le envían el correo a TIC y me pueden poner en copia lesbeth.davila arroba uartes.edu.es hay a ver quienes dicen que han tenido inconvenientes con enviar el Excel pueden enviarle un correo bienestar y solamente enviar cédula nombres uno de los dos el institucional como el personal y con eso basta que usted nos active la credencial profesores aquí si no es Manuel es Angie que nos ayuda enviándome la matriz que yo necesito y ya tenemos los cursos creados Angie les va a colaborar con la información eso tenemos más preguntas pueden levantar la mano para disipar sus dudas con Lizbeth o podemos dar por cerrada el taller pero los esperamos para la próxima semana para el 13 de mayo jueves a las 6 de la tarde agradecemos mucho Lizbeth por tu intervención ha sido de mucha utilidad y la verdad para mí mi casa es algo nuevo y quedé fascinada con tu tema en serio bueno entonces chicos la verdad para mí ha sido un gusto así que Lizbeth muchas gracias simplemente gracias muy lacónico muy preciso muy buena presentación cuídense gracias a todos buena noche pasen bien chicos cuídense chau chau chau